Hola amigos, estamos contentos acá, pues aquí estamos, miren, muy contentos, estamos en el cumpleaños de la nena, gracias, ya cumplió un añito la nena, y pues que nos cuenta allá, o que cuenta a las chicas, saluden ahí, saluden, 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 y qué dice la colocha. Nada, ya la hora es pegar los regalos, ya lo voy a hacer, la madre tiemla, una vena le brinca, una vena le brinca, una vena le brinca, la vena le brinca, la vena le brinca, ay no es cierto, el pastel es ese, pausa y regresamos a regresar. Nos da un chantecito, vamos a entrar los regalos chicos, vamos a entrar regalos y dale, después les cantamos. Ya está bonito el pastel bol. No se fue, adiós. Yadmi. Ah, ella sí, es, y ella sí es. No, ella sí es. Ella sí siempre hace. Esa es tía, esa es tía. Son muertos, les doigna, son mazones. Dale un beso. Impleaño pues. Dale un beso. Ah, sí. ¡Vaya! ¡Chiles! ¡Dale pues! ¡Yami! ¡Yami! ¿Venís a hacer un video? ¡Yami! ¡Pase, pase! ¡Cámara! Bueno, no hay... No, 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 no. La llave y el clemenes. ¡Váganme amor! ¿Viste amor? ¡Dale! 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 ¡Los dos quieren! ¡Pues si no, las voy a... ¡Sí, la voy a... Porque el pastel tiene que estar... ¡Aven, bravo! ¡Sí! ¡Eso, cuidado! ¡No hay que ser! ¡Un baile! ¡Un baile! ¡Un baile! ¡En la cama se queda! ¡Un baile! ¡Estupe el bumi! ¡Esto! ¡Que ya son una bellaca! ¡Este es una bellaca! ¡Tudo, es una bellaca! ¡Ay, Mami! ¡Papá al Eduardo! ¡A Guayo! ¡Feliz compañero! A las dos, Gonzalo. ¡Gracias! ¡Vaya, pues un mesito, un mesito ahorita! Este es para la Naty. Este es tuyo, mi amor. ¡Feliz cumpleaños! Y este es para la mamá. ¡Es madre que eres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Papá no se puede abrazar mucho aquí porque está bien chiquito el espacio. ¡Cuidado, papá! ¡Apá, esa era niña para acá, ven! ¡Ajá! ¡Aquí no hay espacio! ¡Sí! ¡Ah! ¡De veras, pues! ¡Buaya! ¡No, pues! ¡Feliz cumpleaños, pues! ¡A las dos! ¡Gracias! ¡A vos que te abrazó, mira! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, chep! ¡Se va a chepito, pues! ¡Se va a chepito, pues! ¡Se va a chepito! ¡Se va a chepito, el molestón! ¡Vaya! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya! ¡Ay! 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 Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Y ese? ¡Ese yo! ¡Ah! ¿Cuál voy yo? ¡Ah! ¿Cuál es el manito? Pues dale, ahí está Edith también. Ahí está para la nena. Y para la mamá también. Pues ahí sí que, feliz cumpleaños a las dos. Porque es un día muy bonito y... ¡Mira una mariposa! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué rato estoy con ganas! Ya el rato está con ganas, ¿no? Hay que aguantar un ratito. Ahí va Yoba, pues. Ya se la pasó, se la dejó. Así es, ahí sí que... ¡Hola! ¿Quién será, dirá? Lo soltaron por un rato, dirá. Vaya pues, ahí sí que... ¡Muy bonito y todo! ¡Aplausos para el camarón! ¡Aplausos para el camarón! Vaya pues, Nati. ¡Vamos a contar uno ahí! ¡Reventamos esto! ¡Vaya! Vamos a contar uno ahí. ¡Vamos a contar uno a ellos! ¡Falta el cancho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Nati! ¡Vaya! Vaya, pues ahí sí que la Nati pues recibió todos los regalos ya. Los matos se confundieron, ahí está el papá pues. Ahí está la familia del Noe. Ahí está la máquina. Ahí está la distribuidora de hijos. Y la máquina. Vos sos el camión que te lo sigues. Vaya, pues está bien. Vamos a contar, digo yo. Vaya. A la cuenta de... Hay que cantar. Pero sí pues. Hay que cantar, Pate. Chicos. Falta. Hay que cantar. Hay que hacer la cantada. Falta yo. Falta el canche. Momento. Pasó Don Zúñiga. Feliz con peña Nati. Feliz con peña Nati. Feliz con peña Nati. Falta yo. Vale papasito. Estrella. Bueno, pues están pasando regalos todavía. Ahí sí que está todo bonito amigos. Miren la decoración como está. ala qué hermoso está todo y aquí está también lo que es los ramos de flores para que se mire más más bonito y aquí está todo grudo dale ya le echaste el ojo al mene como se mire chula pues gracias ya viste porque mira está bien bonita qué calor herve a los lados ¡Aquí! ¡Démosle pues! ¡Démosle pues! ¿Quién se va a cantar? ¿Quién comes? ¡Yo no sé cantar! ¡Démosle pues! ¿Y el pastel? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Después! ¡Feliz cumpleaños! ¡Démosle pues a cantar todos! ¡Uno, dos y tres! ¡Happy day! ¡Te flujo! ¡Archiversity! ¡Te flujo! ¡Alchlee! ¡Achitaire! ¡Archife! ¡Alchlee! ¡Alchlee! ¡Margarita! No espérate! ¡Démosle pues! ¡Incre Bizet! ¡Aunque tenga un pedacino! ¡No queremos pastel! ¡Uno! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ala! ¡Mira cómo están ahí! ¡Pegó la letra! ¡Chicas! ¡Ahí está la foto! ¿Tú ves? ¡Ah! Hay que... ¡Ahí sí que está bien bonito! ¡Ahí sí que está bien bonito! ¡Está bien hermoso y qué chulo! Y ahorita pues... ¡Nos vamos a desmantar del pastelito! ¿Tienes ganas de comer pastelito? ¡Ah sí! ¡Ya da ganas va! ¡Ya hay ganitas de comer pastelito! Ahí sí que ahí está el pastel de amigos. Está bien bonito. Y bien decorado con... ¡La foto de la nena! ¡De la nena! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien bonito el pastel! ¡Ahí está la foto de amigos! ¡Qué bonito! ¡Está chillando el adorno Lady! ¡La fotita y el adorno! ¡Pues está bien bonito también! ¡Ahí sí que todo les quedó perfecto! ¡Me llega! ¡Buena decoración! ¡Buena decoración chicos! ¡Me llega! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Muy bien bonito! ¡Gracias! ¡Muy bien bonito! ¡Gracias a ti! ¡Vaya pues! ¡Y aquí está la Naty! ¿Qué está pues, hija? ¿Qué pasó? ¿Estás contenta? ¡Nati! 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 ¿Estás contenta, mi amor? ¡Mira esa nena! ¡Vio esa nena! ¡Vio esa nena! ¡Vio esa nena! ¡Hola! ¡La la la! ¡Aca! ¡Mire para acá un papa! ¡Mire con papa! ¡Mire con papa! ¡Ahí está su papa! ¡Y nosotros pues nos vamos a despedir de aquí! ¡La la la! ¡Vamos a continuar con un próximo video! ¡Adiós! ¡Vaya para Dios! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!